Papelón de Reynoso, que si no hubiera sido por Pedro Galese, esto hubiera sido una catástrofe. Hubiera sido una completa goleada de la selección paraguaya. ¿Cómo están gente de Foblero? Soy John, tu celeste favorito. Otra vez acá, tu canal favorito, el canal de todos los hinchas. Y en esta oportunidad, en Caliente. En verdad muchachos, este partido, en otras circunstancias, hubiera sido una goleada, un baile. Y estoy seguro que tú, como yo, y muchos de los más de 30 millones de peruanos, pensamos completamente lo mismo. ¿Cómo es posible, le pregunto yo, que alguien me responda que no hayamos atacado casi nada? No me vengan a decir que fue porque estábamos con 10 hombres. El primer tiempo no atacamos. No atacamos, no es que tuvimos una de polo. Eso no es atacar, fue un contragolpe. No elaboramos ninguna jugada. Es increíble. Yo respeto mucho a Reynoso. Reynoso salió campeón jugando o con un esquema similar a este. Pero, él jugaba, él atacaba. Poco, pero lo hacía. La selección peruana no se ve el trabajo de ataque. Y tampoco de defensa. Si tú me dices, lo que sabemos, Reynoso es un técnico defensivo de contragolpe, como quieran llamarlo. Si eres defensivo, no deben atacarte tanto. Si eres defensivo, no debes tener tantos tiros al arco. Y lo mejor de todo, es que si eres defensivo, tu arquero no te debe salvar partidos. La verdad que estoy como tú. Estoy como tú estás ahorita. Estoy preocupado, desesperado. Y un poco entusiasmado porque, muchachos, este era el partido a ganar. No importa que te hayamos sido lesionados, nada. Este era el partido a ganar. Se nos viene Brasil. Se nos viene Chile. Se nos viene Argentina. Con este planteamiento, poniéndome la mano de pecho, sería un milagro, si jugamos igual, ojo, si jugamos igual. Sería un milagro que saquemos al menos el empate contra Brasil. Porque hay que tener en consideración. Los paraguayos no tienen la calidad para definir que los brasileños. Y lo del nacional puede convertirse en un segundo papelón. Puede convertirse en una tragedia incluso. Yo lo dije. Y lo voy a repetir. Hay que confiar en la selección. Hay que apoyar a Reynoso. Pero así como yo también critico a Reynoso en este momento, también lo critica Gareca. Porque Gareca tampoco era el máximo entrenador. No era un guardiola, no era un mourinho. Hay que criticar de vez en cuando. Hay que criticar constructivamente. Yo no estoy de acuerdo con la gente que ahorita seguro va a salir a insultar a Reynoso. No estoy de acuerdo con eso. Hay que criticarlo constructivamente. Y otra pregunta más. ¿Por qué no entró Grimaldo? ¿Por qué no entró Quispe? Paraguay estaba jugado. Había espacios. ¿En serio no pudieron entrar los dos jóvenes? ¿Qué mayor proyecto? Y que incluso han demostrado su personalidad, actitud y buen juego ya internacionalmente? Son preguntas que deben caer hoy en día en la conferencia. Y Juan Reynoso. Por favor, tranquilo. Contra Brasil. Hay que jugar mejor. Y no hay que perder. Hay que conseguir en esas dos fechas, al menos dos puntos. Y dime tú, futbolero. Aparte de Galese. ¿Qué jugador salvas tú de este partido? Soy John. Y denle en los comentarios. Adiós. 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 Gracias.